Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de la plataforma de Outlook y aprenderemos acerca de como recuperar tu cuenta dentro de esta plataforma por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Hotmail sigue vivo y aunque ya lleva mucho tiempo que se convirtió en Outlook déjame decirte que el día de hoy sigue teniendo la posibilidad de crearte una cuenta que acabe en Hotmail en vez de Outlook además si no la borraste también vas a poder recuperar tu vieja cuenta en el caso de que la hayas abandonado por una de Outlook por esta razón hoy te vamos a explicar acerca de como recuperar tu cuenta de Hotmail o crearte una nueva cuenta de Hotmail en vez de Outlook algo que te servirá si eres nostálgico y si quieres comprobar que nadie ha tomado el control después de las últimas filtraciones masivas de contraseñas que hemos tenido el proceso es bastante sencillo como si fueras a crear o recuperar una cuenta de Outlook y es que te voy a guiar paso a paso para que puedas recuperar una cuenta de Hotmail para esto simplemente debes dirigirte a tu ordenador y una vez acá déjame decirte que para ingresar en ella lo único que debes hacer es ingresar en Microsoft o en Outlook para esto te puede servir dirigirte a la página principal de Microsoft y acá vas a venir en la parte superior donde dice iniciar sesión automáticamente vas a entrar en esta pestaña acá lo único que debes hacer es escribir tu correo de Hotmail tal como lo recuerdas luego le das en siguiente y acá vas a seleccionar donde dice olvidaste tu contraseña le das allí y automáticamente te va a enviar un proceso de verificación donde vas a introducir un código para que de esta manera tengas acceso nuevamente a tu cuenta de Hotmail aunque también déjame decirte que existe una forma de crearte un correo Hotmail para esto lo único que debes hacer es crear una nueva cuenta y le vas a colocar la dirección de correo electrónico seguido de arroba hotmail.com le das en siguiente y automáticamente vas a poder crear tu contraseña etc para que de esta manera puedas crear tu cuenta con una dirección que termine en Hotmail simplemente vas completando cada uno de los pasos etc ya que te vas a poder crear una cuenta que termine en Hotmail sin ningún tipo de problema sin necesidad de hacer algún truco o algo por el estilo ¿Y tú? ¿Puiste crearte una cuenta o recuperar una cuenta Hotmail? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós